La principal razón por la que yo estoy en la producción musical es porque realmente no tenía nada de dinero para pagarme las producciones, así que tenía que aprender. Así que era un sí o sí de que yo debía saber cómo trabajar los software, Pro Tools, Ableton, etc. Entonces hoy les voy a hablar de cómo aprender paso a paso, usar esas herramientas para hacer un arreglo profesional. Hey, soy Alío Ochoa y vamos a hablar de cómo hacer un arreglo musical. Entonces, cuando nos llega una canción ya escrita, ya compuesta, siempre, muchachos, me ayudan dos cosas en particular. La primera es preguntarle al artista, primero tratar de conocerla y evidentemente eso me da mucho campo para saber a dónde y o hasta dónde quiere trabajar y saber cuál es la meta del artista. Esto no es para hacer una copia de algo en absoluto, pero sí hay que tener una banderita, un norte como que, ok, vamos a ir por acá. Entonces, el ejemplo que les voy a dar aquí es sobre un artista que me envía una canción como de diles a la vida, como que afrontar los problemas. Y la estética que ella tenía en la cabeza era algo como de mucha fuerza, como una especie de una guerra, algo así. Y decía, bueno, Alí, de repente podemos usar espadas y tambores. Y al principio uno dice, espadas, tambores. Pero de verdad, de verdad que uno con la tecnología actualmente uno puede desamplear todas esas cosas. Entonces, lo primero que hago es hacer una paleta de colores. Yo empiezo a buscar en mi librería y en todos mis plugins qué sonidos o qué MIDI instruments me hacen referencia a esa cuestión de guerra, de fortaleza, de sí a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, escuchen algunos loops que ya tengo preseleccionados. Este es uno, este es otro. Este es un hi-hat. Un kick. Algunos son hechos por mí, otros son ya descargados de librerías gratis. También son unos stomps, que son como estos pasos como de muchísima gente o bailarines en teatro. Escuchen esto. Agarrando todos estos sonidos y empezando a ordenar, yo empiezo a jugar y a tener este tipo de loop, por ejemplo. Ahí lo que tengo básicamente es una primera etapa y luego yo voy como juntando instrumentos e instrumentos. Pero qué pasa si yo quiero un lado, una sección B, podría añadir más instrumentos, como lo estoy haciendo aquí en este beat, o podría usar el computador como un instrumento de arreglo, por ejemplo. Se puede usar, se puede usar de millones de maneras, pero hay dos que les voy a explicar. La primera es usar un ecualizador en el track. Entonces, tal vez cuando esta parte, esta sección B que queremos hacer entre, podemos usar el ecualizador en vez de usarlo como una curita para curar algunas cosas que están no tan bien grabadas. Lo usamos como herramienta de composición. Por ejemplo, aquí viene esta parte y le vamos a usar este ecualizador y lo vamos a opacar un poco un track. Por ejemplo, se puede usar en un solo track algo muy sencillo, que es enviar todos estos canales que yo tengo acá a un auxiliar. Selecciono todos los canales que quiero, así. Selecciono todos los canales rápidamente y los envío a un bus, C12, digamos este. Y este bus me recibe un ecualizador que está acá. Entonces, tengo mi plugin y vamos a hacer esa parte B a punta de la computadora, de esta manera. A ver. Y ahí va el coro. Esto es una manera muy, muy, muy sencilla, tanto para que lo puedan entender los pros como los que van empezando, pero lo pueden hacer con cualquier track, con cualquier instrumento que tengan ahí grabado. Recuerdo ir a muy, muy realmente con la música electrónica. A mí me gustaban muchos géneros musicales, pero la música electrónica siempre no tiene corazón, no tiene alma, no suena humano. Y actualmente tengo una perspectiva de que realmente la música electrónica no busca ser humano. La música electrónica busca hacer algo más allá del humano, busca hacer algo que el humano no pueda crear. Y la música electrónica, su belleza no está en la cantidad de acordes o progresiones que podamos hacer, sino en uno o dos acordes y con un diseño de sonido que estamos aprendiendo aquí, poder hacer un mundo nuevo y distinto. ¡Hey! ¡Suscríbete! Ok, muchachos, otra cosa súper importante que yo también uso mucho en las producciones son los layers o las capas. Les voy a colocar un piano box que hice en un arreglo. Escuchen. Bueno, este no es un plugin, ¿no? Que descargué un plugin, lo tengo y empecé a tocar, no. Sino que esto es una construcción de tres, ¿ok? Fíjense, este es el primero. Este es de Omnisphere. ¿Ok? ¿Cuál es la intención de este, de la capa número uno, vamos a decirlo así o el layer number one? Es que me da el brillo del instrumento que quiero. No me da ese ataque del MIDI box que es tac, tac, tac. No, no me da ese, pero sí me da el brillo de la campanita, ¿ok? Luego el segundo layer es este. Yo lo considero como el más importante. Evidentemente este me da el cuerpo, me da, vamos a decir, como la cara del music box. Y este, el que les estaba comentando antes, el tercer layer, es el que me da este ataque. Porque este tipo de cajitas musicales son como muy, de cierta manera, como humanas. O sea, se escucha mucho como el tac, tac, tac. Y entonces yo quería esto en esta pieza. Entonces, aparte del sonido, y aparte a los tonos que está haciendo, creo que prevalece mucho el ataque del sonido. Entonces, las tres, evidentemente, me dan este color que ya les coloqué. Una herramienta. Que es vital desde los años 70, creo, no me sé mucho la historia. Son los samples o samplear. De verdad que samplear es literalmente sacar una pequeña data de algo que ya está grabado. Y hacer lo tuyo, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas éticas ahí que tienen que saber valorar muy bien. Pero en teoría es eso. Simplemente sacar de otro audio, pasar a una pequeña parte. A tu canción. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar una voz que tengo de uno de mis temas que se llama The Evanos Twins. Lo van a escuchar aquí. Entonces, yo no quiero usar esa voz que está ahí, esa... Porque eso es una canción. Yo quiero hacer otra canción totalmente distinta. Pero lo que sí quiero es usar la textura de esa grabación. Quiero usar el cantante. Quiero usar el color que tiene esa grabación. Entonces, fácilmente yo arrastro ese audio que tengo para acá a un simpler o un sampler. Y este plugin tiene la característica de que me lo divide automáticamente. Lo voy a dejar en Beat. Y cuando yo lo coloco directamente en este plugin, ya yo puedo controlar eso con el MIDI Keyword. Entonces, puedo añadir efectos, puedo añadir delay, puedo añadir lo que sea, puedo distorsionar un poco. Entonces, vamos a usar ese sample, pero vamos a hacer una canción totalmente distinta. O a improvisar, por lo menos. Vacílense esto y déjenme aquí todos sus comentarios y déjenme todo lo que ustedes han hecho con los samples, que seguramente son cosas maravillosas e increíbles. Y así vamos compartiendo en toda esta comunidad. Siempre me ha dado como dolor porque cuando uno crea el instrumento MIDI, cuando uno está arreglando, uno le pone mucho corazón para que el instrumento MIDI quede lo más real posible. Pero siempre, por lo general, va a ser suplantado por el instrumento real o por el instrumento humano. Esa visión me cambió un poco desde que un productor musical llamado Junkie Excel, que trabaja actualmente en Hollywood, decía, No, yo mis cuerdas o mis strings que yo programo, las dejo en el producto final. Imagínense, en Hollywood. O sea, se dejan las cuerdas MIDI o las cuerdas virtuales, pero claro, se les suman unas cuerdas por encima que son las cuerdas reales. Entonces, se me dio como un frescor ahí, como yo dije, bueno, no tengo que desechar la creación MIDI con tanto dolor hice, sino que la puedo dejar y, de hecho, añade un valor maravilloso a la pieza. Vamos a hablar de los MIDI Instruments. Sé que es algo muy genérico, que es bastante, bastante extenso, pero les voy a dar el enfoque que yo a veces me gusta darle, que es el reciclaje. Les voy a dejar por aquí un link de un inmenso productor musical holandés llamado Junkie Excel, que habla exactamente de esto. No descartar los MIDI Instruments al momento de entregar las producciones. Entonces, escuchen los instrumentos solamente MIDI. No sé, esos son solamente los MIDI y estos son los instrumentos reales grabados. Evidentemente hay una gran diferencia, pero en expresión, los instrumentos MIDI están bastante bien programados. Les voy a colocar el plugin, uno de los plugins. Fíjense que aquí yo tengo dos layers. Hablando de los layers de antes, tengo dos capas. Tengo una que se llama solo violin, que es el legato, y tengo la otra que es el trémolo. Entonces, si yo quiero más expresión, más trémolo, o ese vibrato, entre comillas, del trémolo, pues le subo un poco más a este y lo mantengo arriba, o de repente le bajo un poco más al otro, etcétera, etcétera, como mejor lo veamos. O si quiero algo más calmado, pues juego con el solo violin. Entonces ya con esas dos capas voy a tener un mejor control de la expresión. Aunque hable de plugins y effects y todo eso, yo no me considero un ingeniero de mezcla. Para eso tengo un equipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me considero un compositor y producto musical. Y nosotros tenemos como herramienta tanto la guitarra como el piano, pero también está la computadora, muchachos. Entonces, si dejamos de ver a los plugins como herramientas para mezclar netamente y las empezamos a ver como herramientas para componer, pues el panorama cambia completamente. Esta es la voz, es una voz que se grabó para un trabajo sin cadena de mezcla. Ok, entonces vamos a colocar primero el ecualizador que me elimina las frecuencias bajas. Luego le colocamos el compresor. Luego el ecualizador que les había comentado. O sea, siento que con este se escucha un poco como más in your face. Y con el otro compresor, el CLA-2A. Hey muchachos, no se pierdan el próximo video. ¿Qué va a pasar? Voy a usar una gran cantidad de estas técnicas que estuvimos viendo hoy, pero solamente con la laptop y el mouse. Solamente con la laptop y el mouse. Cero teclado, cero guitarra, cero nada. Es lo que llamo música de laptop. No se pierdan el próximo video. No se pierdan el próximo video.